El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya ponen en marcha el plan de pacificación en los 17 estados más violentos del país, donde se cometen el 35% de los homicidios. Sin embargo, apuntó que el plan seguirá operando de forma permanente para prevenir saqueos en petróleos mexicanos. No te asustes, policías capitalinos tocarán tu puerta para presentarse, no vamos a dejar la disciplina sobre esto, pero ahora estamos metiéndonos de lleno, para pacificar el país y empezamos con estas 17 regiones, dijo durante la conferencia mañanera. El primer mandatario aseguró que ya se normalizó el abasto de gasolina y ha disminuido considerablemente este delito. Pero no bajarán la guardia. Ya vamos saliendo del plan de combate al robo de combustible porque ya se está normalizando el abasto, esto nos tenía ocupados, ya van a estar establecidas las bases, no vamos a dejar de mantener la vigilancia en los ductos, vamos a seguir actuando, pero ya hacia la normalidad López Obrador resaltó que vigilarán que ninguna institución del gobierno participe en organizaciones criminales, pues ya no habrá conturbenio. El 14 de febrero comenzará a reunirse con los consejos de seguridad estatales para atender la violencia en las entidades. La primera se realizará en Nuevo León y asistirá también parte del Gabinete Federal.